Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Boleta del Espectáculo. Vamos a comenzar en esto que es inicio de semana. Regreso a la nueva normalidad y estoy grabando justamente este video para ustedes porque hoy se esperaba el regreso de tres diferentes producciones de Televisa a los foros, la de Rocío Campo, la de Giselle González y la de Nico Andro Díaz. Y algunas de mis fuentes al interior y cercanas a Televisa me cuentan que cambiaron los planes justamente porque la semana pasada que regresó el elenco y la producción de Te Doy la Vida desafortunadamente se dio un rebrote en el equipo de coronavirus y eso hizo que ya la de por sí lista muy estricta con medidas de seguridad en Televisa pues se arreciara justamente para esta semana en donde de pronto el día de hoy al menos, no sé qué vaya a pasar en los siguientes de la semana, están suspendidas las actividades en tanto vuelven a reorganizarse con esto que les ocurrió en la producción de Te Doy la Vida, están en vivo hoy, están en vivo cuéntamelo ya, pero el resto de los foros parece ser que está prácticamente todo parado en tanto se reorganizan. El elenco de Imperio de Mentiras me dicen por ejemplo que le están aplicando las pruebas de COVID-19 el día de hoy y supongo que así será con las otras producciones porque tienen que extremar, extremar todas las precauciones. Como dice el dicho, en esta nueva normalidad salió de la ocasión el día de hoy según me cuentan, pero también con estrictas medidas de seguridad y muy posiblemente en los próximos días Televisa va a arreciar esta lista que ya de por sí tenían muy cuidada y nos está ocurriendo a todos y se los cuento porque el coronavirus existe, el COVID-19 existe, es un mes importante para el regreso de muchas producciones de televisión, pero obviamente todavía nos encontramos en un semáforo rojo aquí en la Ciudad de México donde todos trabajamos, así que las medidas de seguridad que todos tenemos para poder trabajar son también muy importantes. Así que deseo de todo corazón que las cosas en Televisa se puedan organizar de la mejor manera para que todos podamos regresar a trabajar también en las mejores condiciones y sin este susto de rebrotes al interior de las producciones. Así las cosas vienen, o sea, siguen los planes para arrancar Guerreros el 15 de junio sin público en vivo, eso es importante decir, y sin público en vivo también arrancará el día de mañana la voz en la señal de Azteca 1, únicamente los coaches y los participantes con el equipo de producción también mínimo y guardando estrictas medidas de seguridad comenzaron las grabaciones la semana pasada, esta semana comienzan las transmisiones al aire y arranca de lleno la voz entre semana. Hay una anécdota súper bonita porque los coaches estuvieron más de 70 días en sus diferentes lugares y países y casas guardando una cuarentena y cuando Montaner tenía que venir de Miami a México fue Belinda la que le ofreció su casa para poder hospedarse, finalmente no fue así y encontraron el lugar idóneo para Ricardo Montaner que normalmente y hace años llega a un hotel que le gusta mucho pero que en esta ocasión estaba cerrado y entonces tuvieron que buscarle un lugar donde él se sintiera plenamente satisfecho ay estoy un poco agitada, perdón, es que estuvo y bajo todo el santo día un lugar donde se sintiera realmente cómodo para poder trabajar aquí en México pero Belinda le ofreció su casa, una habitación segura para que justamente pudiera venir a México y comenzar las grabaciones, ya arrancó esta primera semana, va súper bien, mañana la veremos al aire y seguramente sacaré un video también en esta semana hablando de lo que es el estreno y un poco leyendo los comentarios de todos ustedes con respecto a cómo están sintiendo el regreso de la voz me preguntan mucho, muchísimo por Survivor, este reality show también de televisión azteca que aún no tiene una fecha segura de aire, quiero pensar que será igual la segunda quincena del mes de junio se está esperando ya que despegue el avión con todos los participantes y toda la gente que debe ir desde México, ya hay un equipo de producción de avanzada en la isla pero me imagino que es en estos días y a mediados del mes de junio seguramente empatado con el estreno de Guerreros estrenará Survivor para Televisión Azteca sí hay por ahí nombres conocidos, sí hay nombres de gente que ustedes conocen en la televisión pero hay de todo, de todas las profesiones para que sea como un casting muy equilibrado y hay mucha gente que ya está esperando justamente esto de Survivor después hablemos también un poquito de Al Extremo porque finalmente pues Carmen Muñoz sí se queda en la conducción de Al Extremo y Televisión Azteca está lanzando una barra donde promociona a tres mujeres muy poderosas para su barra de Espertina a las tres de la tarde que va a cambiar de horario estará Pati Chapoy con Ventaneando a las cuatro y media Carmen Muñoz con Al Extremo y a las cinco y media Penélope Menchaca con Enamorándonos que van a ser dos horas de programa y entonces son tres mujeres al frente de lo que es la programación vespertina de Televisión Azteca creo que es bastante fuerte lo que están proponiendo porque son tres mujeres que tienen mucha identificación cada una en su rama Carmen Muñoz finalmente se quedó en la tarde porque el público de la tarde comenzó a pedirla mucho gustó mucho su trabajo en Al Extremo sí en algún momento se llegó a pensar que venía Venga la Alegría pero pues las decisiones en la televisión son así siempre ubican a cada una de sus piezas en el lugar en donde mejor combinan y en donde mejor trabajan y Carmen pues muchas felicidades por ella porque donde la pongan a esa mujer donde la pongan funciona también Gaby Crasus que es la conductora de Al Extremo los fines de semana me la encontré hace unos días en maquillaje y ella me contó muy contenta por cierto que se va a vivir a Mérida su esposo que también es actor tiene un despacho con negocios que hace negocios justamente en la zona sur del país le está yendo muy bien así que decidieron irse para Mérida ya se fue la mudanza ya se fue todo el menaje desde el mes de febrero pero a ellos como familia les tocó, les agarró esta cuarentena y este aislamiento aquí en la Ciudad de México así que finalmente decidieron quedarse en casa de los suegros de Gaby pero ya en unos días su esposo está en Mérida él ha ido y venido me parece que esta semana ya está en Mérida y ella pues en unas semanas más que termine sus compromisos de trabajo ya se irá definitivamente a vivir con su esposo y es que la vida es así, nos obliga de pronto a tomar decisiones Gaby tenía muchos años aquí en Televisión Azteca tenía muchos años en la pantalla de Al Extremo pero su vida de familia en este momento tiene prioridad y me decía Florio no sé estar sola yo no sé, perdón, estar sin hacer nada así que seguramente allá en Mérida encontrará la forma hay Azteca Mérida también encontrará la manera curiosamente de seguir trabajando así que yo también le deseo todo el éxito del mundo junio es un mes donde van a escuchar muchas noticias muchas de televisión Argos por ejemplo inicia toda la preproducción esta semana de nueva normalidad pero ellos arrancarán grabaciones hasta el 15 de junio fecha en la que probablemente nuestras autoridades dicen que pudiéramos estar en un semáforo amarillo habrá que estar pendientes si eso puede llegar a realizarse o no pero pues esto significa que hay una reactivación en la industria de la televisión y significan más empleos para técnicos para producción, para musicalizadores y por supuesto es una buena noticia todos con extremas medidas de seguridad así que así arrancamos la semana en cuestión de espectáculos y seguimos en contacto gracias por estar en La Boleta gracias por estar en la próxima gracias por estar en la próxima